Este es un... ...una prueba en donde se presentará la prueba de descargo para efectos de desvanecer los improcedentes cargos presentados por el Ministerio Público. En cuanto a la no llegada o visita de nuestros representados, pues ellos pidieron una autorización para efectos de que ellos son docentes en la Universidad de Agricultura... ...y por consiguiente pidieron autorización de ausentarse para efectos de impartir su trabajo. Y agregado a ello, pues también podemos decir de que si alguno de ellos tuviera la voluntad o la intención de venir a declarar... ...pues perfectamente lo puede hacer, esté en su derecho. ¿Hay prueba conjunta? ¿Será presentada prueba conjunta esta mañana? Sí, el día de hoy las defensas pues hemos considerado presentar pruebas en conjunto en relación que pues son similares hechos por los cuales se les está acusando. Por consiguiente pues vamos a ver el acervo probatorio, el supuesto acervo probatorio del Ministerio Público... ...para efectos de objetarlos y pues desvanecer los improcedentes cargos. ¿Abuso de autoridad es el delito que imputa el Ministerio Público? Un supuesto abuso de autoridad, pero vamos a hacer hincapié que el Estado debe ser el garante de los gremios... ...y en este caso pues de los ingenieros agrónomos, por consiguiente reconocer sus derechos no se puede considerar como un abuso de autoridad. ¿Qué cree que ocurra en la resolución? Las expectativas son muy buenas por parte de las defensas de desvanecer los cargos y por consiguiente nuestros representados obtengan un sobreviviente definitivo a favor. Perfecto, el abogado Elvin Carrillo quien es apoderado legal de uno de los señalados en esta mañana que se va a desarrollar durante todo este día la audiencia inicial para los ex directivos. Compañeros, nuestro informe junto a Luis Fiallos desde el circuito en materia de corrupción retornó con ustedes. Buenos días.